Amor, amor, tú dijiste que saludara al otro Ali, eres tu amor Es en serio Yo pensé que me iba a ir al cielo con todo y zapatos para contar a ese desgraciado Es real Compadre, mi más sentido pésame, estoy contigo en tu dolor ¿Cómo? Sí, de tu esposa que falleció Ah, Simón, Simón, pásate, vos sos muy chévere No sabiendo cómo decirte las cosas Yo ya estaba bien preocupado, no, ya no, cómo le hubieras a tu madre Hijo de tu guayaba madre, voy por ti Ahí disculpa el tiradero, compadre, pero no me da chance No, deja tú el tiradero, si notaste que en tu casa en ciertas partes se siente más frío Aquí, por ejemplo, está helado, eh Cuando hay un fantasma, se empieza a bajar la temperatura Pero también, otra cosa que noté es de los malos olores Y mira, chica, cuando hay un espíritu por aquí, empieza a oler mal ¿Qué? ¿Será que los muertos también se echan pedos? Y no me alcanzó a digerir Jajaja, compadre, no, no, no No he tenido chance de limpiarle al perro Perro, oye, pero tú no tienes perro Dije, pero el arenero del gato no ha tenido chance No, no, solo que sea eso, pero no, la verdad, compadre Yo sí aquí siento que hay malas vibras Mira, mira, no, si hay malas vibras, compadre No, 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 compadre Porque precisamente hace tres días que se fue la malvigrosa, acuérdate Ahora sí me vas a conocer, eh No, ¿y tú querías que me fuera de esta casa? Y en este momento no puedo durar tres días afuera sin que me tase a tus amigotes ¿Y qué pasa con la leche? ¿Ya la dejaste afuera otra vez? ¿Y qué? ¿No puede venir tu mamá un día así y un día no? ¡Ya me tienes harta! No mames, eres tú gorda ¡Ay! ¡Mensen, gorda! ¡Soy gorda porque estoy en el cuerpo de esta idiota! Tú dijiste que me querías mucho y que aún el día que yo me muriera me ibas a matar flores Y nada, no me mandaste nada Y lo único que estás pensando es ir a salir a hacer con este Yo ni siquiera lo quiero ¡Cállate, idiota! ¡No, es que yo ni siquiera! ¡No, no, no, ni siquiera! ¡No, padre! ¡Habrále a tu mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Me viene volando! ¿Dónde está ese fantasma tóxico? ¡La fuerza y el poder! ¡La fuerza y el poder! ¡En el nombre serenio! ¡La fuerza y el poder! ¡Ah, ja, ja! ¡No podrás vencerme! ¿Qué? ¡Ahora verás! ¡Ay, puro pedo! ¡No siento nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No fue el espíritu tóxico de este cuerpo! ¡Ay, ya, ya se fue, azul! ¡Ya estoy bien! ¡Gracias! ¡Ya se fue! ¡Ally back!